...hoy hemos visitado Orbaneja del Castillo... ...una pequeña aldea situada en la provincia de Burgos... ...enmarcada en la comarca de Páragos... ...es una pedanía que pertenece... ...al municipio del Valle de Sedano... ...aunque desde tiempo inmemorial... ...fue un enclave independiente. ...es una localidad asentada al límite de la provincia de Cantabria... ...ubicada entre el pueblo de Valderradible y Escalada... ...el asentamiento actual se creó en la Edad Media... ...de la descripción de su toponimia se deduce... ...que allí en otros tiempos se ubicó un castillo... ...en Orbaneja convivieron durante siglos tres culturas... ...mozárabes, cristianos y judíos. De la presencia de estos últimos y su famosa aljama... ...tan sólo queda el recuerdo de algunos nombres de sus calles. Fueron los reyes católicos quienes le dieron... ...el título de Villa de Orbaneja del Castillo. ¡Venga! 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 Es indudable que Urbaneja del Castillo es uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de la geografía burgalesa y castellana. Colgado en terrazas de toba, en el angosto y sinuoso cañón del Ebro, se mezclan en ella las vistas impresionantes, parajes naturales y el sabor popular de sus tradiciones y construcciones. Pero si de algo puede presumir esta villa, es de su fotogénia. Es un bello pueblo que invita a sacar fotografías en cualquiera de sus rincones. Y cuenta con un entorno privilegiado y con bonitas vistas. No hay monumento más fotogénico y aparatoso que el del torrente que surge de la Cueva del Agua. Un paisaje cástico modelado por el agua, justo encima de las casas de Urbaneja del Castillo. En este singular paraje se encuentra uno de los conjuntos de arquitectura popular mejor conservados en canto de toda Castillo. Las casas no son de mucha altura, pero su aspecto exterior se estiliza con las elegantes solanas de madera que se asoman a las viejas y estrellas calles del pueblo. Tan apiñadas están las casas, que parece que los balcones estuvieran suspendidos en el aire. El pueblo, en permanente cuesta, se ha edificado sobre terrazas estrechas de piedra de toba. En ningún momento el visitante puede extraerse del ruido que provoca la cascada, que nace en el mismo centro de la localidad, y que es protagonista indiscutible de la estructura urbana. Sus cristianinas aguas brotan de la base de la Cueva del Agua, caverna que se abre en el caltín lo rocoso que preside el pueblo y que lo divide en dos partes, villa y pueblo, condicionando por completo la vida de su gente y permaneciendo en la memoria de los visitantes de manera casi mágica. Una corriente, que nada más ver la luz, atraviesa el pueblo a toda velocidad y se precipita al Ebro en una cascada de 25 metros, limitando y deshaciéndose en mil hebras sobre la mucosa piedra rovaza. Todo esto ocurre, para más maravilla, en un recodo del Cañón del Ebro, coronado por el Parallón Calizo en forma de circo de relieve lleno de fantasía, de 200 metros de profundidad. En uno de los huecos de la roca, con la figura de dos caminos de Sándose, se puede apreciar la famosa silueta del mapa de África que siempre buscan los visitantes. ¡Gracias! Merece la pena acercarse, aunque solo sea por un día, a este pueblo burgalés. Indispensable venir con cámara de fotos o de vídeo, porque a Urbaneja no le pasa nada divertido. Y para los más aventureros, podrán hacer unas buenas rutas de senderismo o andar por sus parajes en bicicleta, observando, quizás, el majestuoso vuelo de las águilas reales y otras aves rapaces vigilantes de sus territorios emplazados en sus desfiladores. En 1927, el escrito, El escritor e historiador Sebastián de Miñano y Bedoya, especificó que tenía 38 vecinos, 160 habitantes y que producía mayormente trigo, cebada, centeno, legumbres y toda clase de frutas. Urbaneja contaba, al 1 de enero de 2010, con una población de 47 habitantes, de los cuales 27 eran hombres y 20 mujeres. La villa está considerada como patrimonio histórico declarado el 3 de junio de 1993 por la riqueza de su arquitectura popular de tipo montañés y pintoresquismo de su entramado urbano. Urbaneja de Castillo es evidente que es un pequeño pueblo, que le habitan unas pocas familias en el invierno, situación que cambia radicalmente en periodos estivales, convirtiéndose en un lugar animado por el turismo rural y cultural, que encuentra, en este lugar apartado y bello, un sitio ideal para disfrutar de la naturaleza. Como consecuencia de ello, cuenta con varios establecimientos rurales, bares y restaurantes, donde poder hospedarse para poder disfrutar de este magnífico lugar. ¡Gracias! 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 Desde el punto de vista monumental, el pueblo tiene una iglesia muy transformada y reformada durante siglos, con espigada torre que emerge a media ladera. ¡Gracias! 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 Dejamos Urbaneja de Castillo. Han sido horas maratonianos, sacando fotografías y vídeos, inmortalizando sus bellas estampos. Nos vamos sin decidir dos, sino un asto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!